ANIME BUENAS AMIGOS AMIGAS DE YOUTUBE Estamos aqui en un nuevo video para el canal Iba a empezar a grabar antes pero lamentablemente no empece Osea, había preparado todo eso No Taca, llevo rato intentando asesinar a la bestia Y hay una cosa ahi de un helicóptero que no se ni de que es Miren, lo toco No estoy tocando y no pasa nada Esto se puede tocar Para el que no sabia Ahi tenia Bueno, de un poco que te lo mostre para siempre boludo Si se estaba buscando porque pensé que se estaba grabando pero no Ay Que mierda Si tengo sueño Ahí Voy a entrar y voy a ver que tiene aca Llave de la maneja What? Es una nueva actualizacion esto chicos Lamento no haber empezado antes Lamento no haber empezado antes Es que no dame cuenta Acá Acá esta Ahí Y ahora Y ahora tengo que Encontrar Como una llave que la abre Osea Osea que quita la reja esa Bueno se ve como de una rueda O algo asi Bueno Bueno se vea No, 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 no Al fin Al fin Voy a saltar por aca Y si te metes por aca Hay con un pasadizo O O algo asi Son tres partes del Del cuadro El cuadro ese Ay chicos Mi canal Praticamente Es de juegos Solamente en un video mostre mi cara Osea Uno solo Chicos Un Funking video Acá que tenia Ya Ahí esta ¿Dónde esta el lugar secreto? ¿Dónde esta el lugar secreto? A ver A ver Este no es Porque Acá lleva Ay dios Acá lleva a un cazo Bueno chicos Después voy a hacer una segunda parte de esta plica, de esta, de este juego, así que si les gustó, like, suscríbanse, denle like, comenten de que creen que sea el próximo video, y esta vez sí voy a esperar a que pongan comentarios, así que hasta la próxima, bye, bye. Bye.